Vemos ahora de temas de educación y del sueño de muchos estudiantes indocumentados de tener acceso a estudios universitarios en los Estados Unidos, algo que muchos, más que un anhelo, lo consideran un derecho de estos jóvenes. El estado de California dedica un sinnúmero de recursos para que esta población cumpla un sueño más en este país por medio de clases a nivel universitario. Pasemos con nuestra compañera Aurora Solorio, que nos va a presentar más detalles acerca de esta información. Adelante, Solorio. Efectivamente, son 116 colegios comunitarios por todo el estado de California que dicen dan la bienvenida a estudiantes indocumentados. Y arrancó la semana de acción para los estudiantes indocumentados, donde la meta es concientizar a la comunidad y dejarles saber a esos estudiantes de que hay mucho dinero y mucho apoyo para ustedes. Por séptimo año consecutivo se lleva a cabo el evento catalogado, la semana de acción para los alumnos indocumentados por todo el estado. Esta población de alumnos sigue creciendo año con año, pues tan solo en San Diego se estiman más de 500 estudiantes sin documentos legales inscritos en los colegios comunitarios. Pero esta semana es para dar reconocimiento a esta especial población de estudiantes y para darles información y ayudarles a empezar a proveerles recursos. El estado de California permite que estos alumnos paguen menos por la colegiatura en comparación con estudiantes que vienen de otros estados, a los cuales se les cobra más. También tenemos un programa donde pueden agarrar ayuda en términos de su estatus legal, entonces les ayudamos a los estudiantes a empezar a hacer, a dar información de cómo en el futuro pueden cambiar su estatus legal. Yo trabajo con los estudiantes que necesitan recursos básicos, así que si vemos muchos estudiantes que son indocumentados. Se promueven los recursos por una semana en los 116 colegios comunitarios del estado, de los cuales ofrecen ayuda económica y mucho apoyo. Siento muy feliz porque la educación es para todos y es el país de las oportunidades. Los datos personales de cada alumno indocumentado son confidenciales. También queremos que sepan que sus datos personales no se comparten con ninguna agencia federal. Sabemos que es muy importante mantener esa confianza. Y como dato importante, tan solo en nuestro condado de San Diego existen tres colegios comunitarios, los cuales son San Diego City College, San Diego La Mesa College y también San Diego Miramar College. Aurora Solorio para Noticias Univisión, San Diego. Es un dato muy importante. Muchísimas gracias, Aurora, por este reporte. Gracias. Gracias. Gracias.